Hola, somos pequeños y pequeños. Nosotros, los alumnos del Colegio Cis Reyes Católicos de Guadalupe, estamos participando en un proyecto de la Junta de Extremadura de la Consejería de Educación y Empleo, en el que nosotros desarrollamos nuestra capacidad creativa, haciendo visitas guiadas por nuestro pueblo a los turistas que vienen a verlo. Los alumnos y alumnas del Quinto y Sexto de Primaria del Colegio Cis Reyes Católicos de Guadalupe, que tenemos una empresa llamada Pequeños Guías, les ofrecemos una ruta turística guiada por el pueblo. La ruta consta de varias paradas de los lugares más emblemáticos de nuestro pueblo. En él contamos un poco de historias, un poco de arquitectura, etc. Con él hemos aprendido la cooperación, cosas de nuestro pueblo, historias, conocernos más, etc. ¡Adiós! ¡Adiós!